La mañana de este miércoles 14 de septiembre, la comunidad del Brujo en Pérez Celedón amaneció sin paso, por lo que los alumnos que asisten a la escuela de la localidad tuvieron que ingeniárselas para cruzar con sus faroles para participar de las actividades patrias. Gracias por ver el video. También los docentes tuvieron que hacer maniobras para llegar al centro educativo. Esta comunidad tiene muchos problemas cada vez que llueve, pues se quedan sin paso.